Hey que tal amigos, bienvenidos a la reseña de la itálica Spitfire 200, una moto estilo café racer de línea y que ha enamorado a muchos desde su lanzamiento y hasta la fecha, creo que tiene bastantes fans sobre todo por su estilo retro y sencillo, para esta reseña nos acompaña Félix quien es el propietario de esta moto y ojo porque tiene más de 60 mil kilómetros con ella y mucho que contarnos Hola yo soy Félix, tengo 63 mil kilómetros con mi moto y dos años con ella Compré esta moto para usarla diario y la uso igual para trabajo Así que si quieren conocer todas las características de esta moto, además de la opinión del propietario para determinar si es una buena compra, pónganse cómodos y ya let's go Como siempre empezamos con las dimensiones, en este caso tenemos 78 centímetros del asiento al suelo un poco por debajo del promedio, pero en cualquiera de los casos creo que no es ningún problema ya que bueno tenemos un peso total de 109 kilogramos en seco, dándonos unos 122 más o menos ya con líquidos y eso la convierte en una de las 200 más ligeras y fáciles de controlar como siempre aquí tiene un amiguelito que además de estar cada vez más mamadísimo le queda perfectamente la moto, aquí podemos ver, planta muy bien los pies y él mide bueno unos 62 Yo mido unos 69 y la moto me queda buen tamaño, es una medida justa para mí En cuestión del diseño es muy básico, es muy sencillo, pero vamos a ver los detalles Me gustó que cuenta por ejemplo con los cubre tanques en los laterales para evitar rayones no deseados Tenemos los cubre polvos en las barras que se ven muy bonitos, van perfectamente con el diseño de la moto y otra cosa que me gustó es que tenemos parador central Lo que no me gustó tanto son las agarraderas para copiloto, que de hecho creo que no son agarraderas como tal sino que más bien son para amarrar por ejemplo una red cuando llevamos un casco atrás o amarrarle algo en la moto en general y bueno en este caso también lo ocupamos justamente para poner el parador central ya que de ahí la podemos sostener y creo que va a ser una moto un poquito incómoda para el que nos vaya acompañando ya que como digo no tenemos las agarraderas como tal y además el asiento es algo pequeño Tenemos una parte trasera muy limpia y eso se ve muy bien pero a la hora de ir atrás puedes sentir un poquito de inseguridad porque incluso puedes pensar que te vas a salir de la moto y además no tienes de dónde agarrarte Otro punto negativo que yo personalmente le veo es que no podemos poner un top case, una parrilla ya que bueno la moto es muy ligera, tiene muy poco espacio y no sería lo más recomendable si lo has hecho cuéntame qué tal te ha ido pero yo creo que no sería lo más adecuado Pues me gusta el diseño, se me hace muy cómodo, me gustó mucho su color también las masas de sus rines me gusta bastante Ahora hablemos de la posición de manejo y qué decir, a veces es bueno ser alto yo por ejemplo mido un 80, puedo manejar las motos más altas, más grandotas pero en el caso de motos de este estilo que son generalmente pues más pequeñas a mí por lo menos me resulta algo incómodo como siempre digo esto no es para todos, hay personas que las manejan perfectamente en este caso yo creo que midiendo unos 70 más o menos por ahí te va a quedar muy bien Yo uso esta moto para trabajo con las plataformas digitales y si la uso varias horas, después de eso si ya resulta un poco cansada la posición los posapies originales se los cambié porque se rompían muy fácil se los compré dos veces originales y no duran mucho y entonces los de atrás de la moto se los puse adelante y me ha funcionado mejor Como en la mayoría de estas motos los espejos y las salpicaderas siempre representan puntos positivos para el tema de la estética pero a la hora de la funcionalidad no tanto y bueno mejor les dejo que Félix les comente qué onda con estos detalles Si los espejos originales se los cambié porque se rompieron los dos y salen un poco caros también por eso ya no se los puse y se los cambié por otros y funcionan mejor ya que los originales también no son muy muy funcionales tienen poca visión y la salpicadera delantera es más como que de adorno no está muy funcional el agua así se viene hacia ti con la rueda y la de atrás pues funciona muy bien es así Vemos la ficha del motor y la vamos comentando tenemos un motor monocilíndrico OHV 200 centímetros cúbicos con 15 caballos de fuerza caja de cambios de 5 velocidades más que adecuado tenemos enfriamiento por aire obviamente y es una moto carburada como digo es un motor 200 es suficiente sigue siendo una moto para ciudad no tanto para la carretera es muy similar a lo que ya vimos en la RC200 aunque bueno esta moto indica que tiene un poquito más de caballaje pero créanme que ya en el uso en la calle no se siente tanto la diferencia pues para ser una moto 200 siento que tiene buena potencia pues si se siente el power de una 200 no ya con otra persona arriba de la moto si cambia bastante creo que es una moto para una sola persona lo más lejos que me he ido es a San Miguel de Allende, Guanajuato son más de 300 kilómetros y para hacer un recorrido largo en altas revoluciones creo que tiene mucha vibración después de un rato de uso si se calienta bastante hay que pararla un rato para descansarla por aquí tenemos unas preguntitas ¿es el mismo motor que la RT200? creo que sí, o sea estéticamente me parece que es muy similar pero también nos indica que ese motor tiene menos potencia y una más es el mismo motor de la FT200 también es OHV como todos estos y físicamente se ven muy similares pero ese motor indica 17 caballos de fuerza veremos si traemos una reseña con esa moto y ya decimos si realmente ese incremento en la potencia se nota y vale la pena otra pregunta ¿compite contra la NS200? por supuesto que no, ya tenemos reseña de esa moto y se viene la reseña actualizada con la versión FI y ABS así que atentos pues le he metido velocidad hasta 120 pero más allá ya no da tampoco es recomendable ya que se siente bastante vibración si tiene un poco duro los cambios la verdad no sé si sea por el aceite que estoy usando o algo le falle pero se siente un poco duro en cuanto a la suspensión adelante tenemos una horquilla telescópica convencional con los cubre polvos ya se los había comentado y atrás tenemos un doble amortiguador regulable en precarga en términos simples es una suspensión muy sencilla en ocasiones muy suave puede llegar a sentirse a veces el golpeteo cuando pasamos por alguna irregularidad definitivamente no te la recomendaría si vives en una zona de terracería o donde hay empedrados ya que en esos terrenos no será lo más cómodo sobre todo hablando también de la posición de manejo la suspensión si está un poco rígida la verdad es un poco dura a veces hasta incómodo es suficiente se siente normal pero no es nada destacable otra cosa que tampoco destaca son los frenos adelante tenemos un disco ventilado con un solo cáliper y atrás tenemos el freno de tambor una configuración algo sencilla adecuada a mi punto de vista para una 200 pero ya en el uso real me sorprende bastante y coincido con el dueño lo vamos a ver que el freno delantero a pesar de ser de disco que generalmente son los más rápidos en este caso es muy lento y se siente que a veces aunque lo presiones completamente no se llega a detener y el freno trasero sorprendentemente es el que si nos logra detener ya que es bastante rápido y en este caso funciona mejor que el delantero es algo bastante extraño no sé si sea algo de esta moto que le esté fallando algo por ahí como siempre si tú tienes esta moto coméntame si lo que decimos es real es algo que pasa mucho o es algo solamente de esta moto el funcionamiento de los frenos pues creo que funciona mejor el trasero que es de tambor ya que el de adelante es de caliper de disco pero no tiene muy buena garra la verdad en el apartado de llantas adelante tenemos una medida 80-90 sobre el rin 17 y en la parte trasera tenemos 120-70 también sobre el rin 17 son rines de rayos obviamente entra en cámara eso es algo bastante normal pero muchas personas pueden pensar o incluso me han comentado que son bastante delgadas para el peso de la moto como ya lo vimos es bastante bajo y no recomendaría una medida mayor por ejemplo o que trajeran llantas más anchas creo que está bastante bien y en este caso la recomendación es hacer lo que hizo Félix cambiarle las llantas por unas de mejor calidad pero de la misma medida las llantas originales la verdad que no son nada recomendables es preferible cambiárselas si se puede como yo lo hice porque no funciona nada bien la verdad en cuanto a iluminación bastante básico en el faro principal tenemos luz de halógeno convencional en este caso Félix no se lo ha cambiado aunque yo creo que debería sería una mejora bastante importante direccional es igual de halógeno el stop trasero eso sí tiene su iluminación LED aunque es algo pequeñito el faro principal pues la verdad es halógeno y también es un poco baja su intensidad si la vas a comprar y prefieres cambiárselo es buena idea respecto a los mandos aquí lo podemos ver del lado derecho tenemos el cortacorriente el apagado total de las luces y la marcha me preguntan mucho sobre la calidad de los mandos es calidad itálica es lo que podemos esperar es lo justo y suficiente por lo que pagamos pero quiero que vean aquí el desgaste que ya tenemos en el mando porque bueno ya sabemos que Félix la trabaja la trae todo el día dándole duro y bueno es obvio que tenga un desgaste pero son los mandos originales y siguen funcionando así que estrellita en ese punto del lado izquierdo tenemos el paso luces altas y bajas direccionales y claxon en este caso no tenemos intermitentes y el abogador lo vamos a encontrar debajo del tanque haciéndola un poquito más incómoda de encender en caso de que digamos que no quiera arrancar el tablero me parece bastante adecuado sobre todo por el diseño respeta muy bien el estilo café racer pero bueno yo creo que en este caso si le falta el tacómetro ya que vemos que si tenemos el velocímetro odómetro indicador de marcha que está muy bien y los testigos básicos pero el tacómetro si considero que es muy importante sobre todo si es tu primera moto para hacer tus cambios correctamente cuando está nueva y eso en este caso la vento thriller por ejemplo que competiría con esta moto ya trae su tablero digital con un estilo un poquito más neo café racer hay gente a la que no le gusta como mezclarlo digital con una moto un poquito austera pero bueno es un tablero mucho más completo es igual de chiquito y yo creo que está bien aunque ustedes comentenme que prefieren una café racer con detalles así un poquito más austeros o más modernos y funcionales se los dejo a ustedes la información del tablero me parece que es lo normal pero queda de ver un poco con las luces que te indican en el día casi no se ve la luz del engranaje debe estar ya muy oscuro para que se vea todo eso bien en cuanto al encendido tenemos eléctrico y por patada a ver cuando hay tal de que se le ocurre ya por fin meter el control para poner la alarma de una vez está muy bien que sea eléctrico y de patada que no se la quiten ya vimos por ejemplo la 250 que le quitaron la patada y ahí se fue un error en este caso lo tenemos y está muy bien pero bueno vamos a encenderla y a escuchar que tal suena en cuanto al encendido funciona muy bien tanto el switch de encendido como la patada el crán siempre me ha funcionado bien creo que es un buen sonido no es muy molesto creo que va acorde con el diseño de la moto con la llave podemos encender la motocicleta obviamente y tenemos el bloqueo de manillar aquí mismo en la misma chapa con la que encendemos y eso está muy bien ya que en la vento thriller vimos que por ejemplo viene el bloqueo debajo del yugo y esto siempre es un problema porque bueno de entrada es un poquito más incómodo para el día a día y además vimos que yo cometí el error y mucha gente me comentó que también le pasaba que a veces dejas la llave ahí giras el manubrio y la llave se dobla pero bueno eso ya es cuestión como de acostumbrarse y saber qué onda tanque de gasolina 16.2 litros bastante adecuado sobre todo pensando que el tanque es pequeño pero no es así siguiendo las comparaciones con la thriller aquella es de 10 litros solamente y en este caso 16 para una moto pequeña para una moto 200 de ciudad más que todo creo que es adecuado tenemos la llave de la gasolina debajo del tanque y como decía también vamos a encontrar el ahogador tiene 23 kilómetros por litro y le caben 16 litros al tanque la ficha técnica dice 27 kilómetros por litro pero haciendo la cuenta bien estoy seguro que de 23 a 22 cuando la compré pues me la entregaron con dos llaves un llavero un casco tres cuartos no me dieron un kit de herramienta no el precio de esta moto a fecha de publicación de este video es de 26 mil 999 pesos como siempre en la descripción les dejo la página con el link actualizado para que vayan y lo chequen según cuando vean este video la compré en una tienda electra me costó 27 mil pesos y es año 2020 si estoy satisfecho la verdad se me hace un buen precio para lo que es la moto la verdad creo que es un precio bastante competitivo para ser una moto 200 pero como siempre es necesario hacer una comparación aquí tenemos la comparación más directa Spitfire 200 contra Thriller 200 me pedían por ahí la Super 7 DMV es una moto que sobrepasa los 45 mil pesos y ahí si ya no creo que compita para nada lo vemos rápidamente en cuanto a dimensiones del asiento la Thriller es un centímetro más baja nada que considerar que sea importante en cuanto al peso prácticamente el mismo no tenemos parrilla de carga en la Thriller si tenemos las agarraderas que es súper importante en nada más motos tenemos el detalle de los cubre tanques los espejos son más grandes en la Thriller son los de la Rocketman que tampoco es que sean perfectos vibran bastante pero oye son más grandes y más útiles en cualquiera de las dos podemos cambiarlos por unos espejos normales en ambas motos tenemos parador central aunque en el video de la Thriller dije que no porque esa era la demo y bueno se lo habían quitado para las fotos y demás pero en ambas lo tenemos tenemos un asiento corrido en ambas motos bastante pequeño hay que decirlo tenemos cubrepolvos en las barras y los motores bastante similares ya que bueno son de 5 velocidades enfriados por aire y carburados pero la Thriller dice que 16 caballitos de fuerza uno más tampoco haría mucho drama creo que son bastante similares en cuanto a los comportamientos suspensiones también son las mismas llantas muy similares cambian poco la medida pero para ambas motos y sus pesos está muy bien renes de rayos obviamente no son tubles freno de disco y tambor en ambas motos y tenemos iluminación de halógeno en ambas también la Thriller ya tiene algunos beneficios como que trae sus intermitentes puerto USB no sé si la Speedfire 200 2022 venga con USB si es así comentenme aquí abajito pero por lo menos la que yo probé no lo traía en cuanto a los tableros ya mencionamos que el de la Thriller es digital y además trae toda la información además en esta moto tenemos el encendido eléctrico de patada y además el mando a distancia porque tenemos alarma pero ahí si se la lleva la Itálica en el tanque de gasolina 16 litros contra 10 eso si es una diferencia bastante remarcable que si la trabajas o la usas diario te va a ayudar bastante precios 27 mil pesos y 31 mil pesos creo que está bastante justificado por las bondades que tiene de más la Thriller creo que el precio se justifica bastante bien en este caso el precio de la Speedfire 200 se me hace súper adecuado que no es lo mismo que vimos por ejemplo en las primeras impresiones de la Speedfire 250 donde de plano está cara para lo que ofrece frente a la competencia pero ustedes comentenme entre estas dos motos cuál se comprarían antes de comprarme esta moto pensé en otras marcas y otras motos como la Thriller 200 de evento pero por precio pues me decidí más por la Speedfire como siempre la garantía que nos ofrece Itálica es la misma dos años o 20 mil kilómetros aquí les dejo las especificaciones pero recuerden que comprando la moto inmediatamente tienen un periodo de tiempo muy corto creo que son 15 días para llevarla a un C-Seed y activar su garantía y no perderla inmediatamente yo les recomiendo que si la compran saliendo de la tienda vayan directo al C-Seed y se encarguen de esto porque si dejamos las cosas para después se nos van a olvidar el primer servicio el primer servicio fue los 500 kilómetros me costó 500 pesos y en realidad fue nada más como para activar la moto y el segundo servicio fue todo un fiasco porque la llevé a un C-Seed cosa que nunca volvió a hacer porque me barrieron el tornillo del cártel de aceite me taponieron un spray del carburador me descompusieron ahí un tornillo de las tazas no empezaba a hacer así la moto la dejaron bien mal y la verdad pues preferí perder la garantía que volverla a llevar a un C-Seed y ahora la llevo con un mecánico de confianza y todas las refacciones se consiguen a buen precio baratos y las consigo en la tienda de Itálica ya después de haber perdido la garantía al final le salieron defectos de fábrica que fue lo del chicote del clutch todo el tiempo se le estaba reventando y se lo compré varias veces original y al final ya mejor le hice ahí un invento y fue que lo solucioné la verdad en conclusión la Itálica Speedfire 200 es una moto muy bonita que respeta en muchos sentidos el estilo café racer convencional y creo que es lo principal por la que la gente se la compra si te gusta te gusta y nadie te puede decir que no porque el amor nace por los ojos o como era sin importar que las prestaciones sean buenas o malas o lo que tenga hoy yo me quedo con eso un diseño bonito conservador que te puede gustar y sobre eso decidimos ya que bueno si le queremos poner atención a todos los apartados importantes como la suspensión los frenos las llantas la iluminación no es que destaque particularmente de hecho a mi punto de vista deja bastante que desear exceptando el apartado del tanque que yo creo que si es bastante considerable y muy bueno tener esa capacidad lo que más me gusta de mi moto pues es su diseño su tamaño también su peso no es tan pesada es ligera y algo que no me gusta es su frenado y su iluminación la verdad si la recomiendo por lo que pagas es una moto que si lo vale si es una moto que recomiendo para empezar si te gusta el diseño tal vez por el precio haya mejores opciones ya tenemos bastantes reseñas te invito a que le des una revisada al canal y decidas cuál es la que más se te adecua para trabajar también ya vimos que es una moto que sirve perfectamente las refacciones las vamos a encontrar para viajar tal vez no sea la mejor opción como siempre es una moto pequeña que no puede ir tan rápido además es enfriada por aire pero bueno si te gusta viajar lento y contento tal vez si te puedas aventar uno que otro viajecito yo soy Félix agradezco a Alex por la invitación y espero que esto les sirva chao y bueno amigos eso ha sido todo por esta ocasión espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya tenía muchísimas ganas de traer esta reseña y que mejor que Félix nos viniera a compartir que tal le ha salido y además con tantos kilómetros recorridos muchísimas gracias crack muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este video yo soy Alex me despido y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video bye chau 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 Gracias.